Hoy en día nadie enamora, ahora se besan a la hora Por mí está bien que no confíes, mis intenciones no confíen No te busques pa' aprovecharme, no soy así aunque no quieras creerme Tú decíte si quieres quedarte, déjame pasarla contigo Aunque al final seamos al amigo, déjame pasarla contigo Y que el ambiente fluya, la noche me distruya, vamos a ponerle sentido Yo solo quiero que me veas como yo te veo No aguanto el deseo, te tengo de frente y no lo creo Desde hace tiempo que yo quiero una noche contigo Ser más que amigos porque no te vienes conmigo Es una locura, pero me gusta la idea Verte desnuda en mi cama, tú lo deseas, no pierdas tiempo Ya estamos cuerpo con cuerpo Te siento caliente, va llegado el momento Déjame besarte despacio, la noche no quiero que acabe Contigo yo me olvido del mundo, cuando tú me rozas suave Solo quiero ser quien te enamora, que ya no te sientas sola Tu cuerpo encima del mío, es lo que me descontrola Déjame pasarla contigo, aunque al final seamos solo amigos Déjame pasarla contigo, y que el ambiente fluya, la noche me distruya, vamos a ponerle sentido Chori, si me pude por tu navarría Yo quiero ser tu robo y tú mi Rosalía Ya me gustas tanto desde el primer día Vamos a descargarnos como batería Pensando en ti, me paso metido en tu vista Yo no te seguía, pero te seguí Es que tú eres distinta, yo soy una egoísta Si tú supieras, que yo no me enamoro de cualquiera Estarías conmigo Déjame pasarla contigo Aunque al final seamos solo amigos Déjame pasarla contigo Y que el ambiente fluya, la noche me distruya, vamos a ponerle sentido Chori, por el tiempo que sea yo me olvido todo Dime cuál es tu calendario, que yo me acomodo Aquí estoy, dispuesto a hacerlo todo ff,ff, soplacer Rosar tu piel, si estás sola, dime ahora Yo no sé si al pasar el tiempo estés conmigo Déjame pasarla contigo, aunque al final seamos solo amigos Déjame pasarla contigo, y que el ambiente fluya La noche es mi tuya, vamos a ponerle sentido Reconocido mundialmente como el dúo de la historia En conexión con Ale Rose Ale Rose, el del swaggy Yo siempre ando con los oídos fresh, bebé Higher químico, los legendarios Directamente desde la Wafi JX, Dinos The Billionaire